He venido a visitar la sala CUNA, que tiene en su competencia la comunidad evangélica de aquí, de la ciudad de Villa Rosario. Y bueno, me he quedado gratamente sorprendido por la actividad que vienen desempeñando desde el punto de vista de su compromiso con la educación. Y bueno, veo cómo en definitiva la comunidad trabaja, ¿no es cierto?, y cómo se preocupan, digamos, por la vida de la gente de aquí, de esta querida ciudad de Villa Rosario. Yo no había tenido oportunidad de estar en la inauguración de la sala CUNA. A mí me llega mucho eso y tiene mucho que ver porque cuando Alejandra Vigo estaba a cargo de la secretaria, actualmente está Laura Jure, que trabajaba en el Ministerio de Salud, nos ocupamos mucho del diseño, de la planificación, de la iniciativa, ¿no? Son 400 salas CUNA que hay hoy a nivel provincial, en donde cobijan a más de 15.000 niños y niñas entre los 45 días y los 3 años. Y además de eso hay 13.500 madres que están vinculadas también con las salas CUNA. Se le ofrece un programa nutricional de control hacia el niño, de estimulación temprana. También se prevé un sistema de ayuda y de colaboración con las madres. Porque a aquellas que no tienen un trabajo, se les da la posibilidad de que se capaciten en un oficio. Y porque se las cuida también, hay mamás que además de llevar a sus niños están embarazadas. Y hay un programa también de protección a la madre y al niño que se realiza también en la sala CUNA. Y por el otro lado, nosotros también hemos iniciado un circuito de la mujer, en donde la mujer tiene un turno protegido. La mamá de la sala CUNA, que ingresa a la mañana al sistema de salud, se le hacen todos los estudios. Y por la tarde tiene, digamos, un diagnóstico presuntivo. Eso nos ayuda a vincular al sector más vulnerable de la población con el sistema sanitario. Hacemos vacunación, extracción de sangre para hacer análisis de laboratorio. O sea, a mí particularmente me interesa como Ministro de Salud la sala CUNA. Porque en definitiva, en ese ámbito, giran un montón de políticas sociales y sanitarias. No hay control en la gestación y para eso hay que agudizar el ingenio y poder en definitiva vincular a la madre gestante con el sistema sanitario. Bueno, es la comunidad evangélica la que está a cargo porque nosotros trabajamos con las organizaciones no gubernamentales o con las iglesias. Y en este caso, bueno, se trata de un grupo de personas que está trabajando muy bien, que cumplen metas. La provincia lo que hace es una ayuda inicial para el equipamiento mobiliario, juegos para los chicos, mejoramiento del hábitat, digamos, en donde se va a desarrollar la sala CUNA. Y por el otro lado también se le hace un aporte mensual por cada niño. Se le paga una suerte de cápita por niño que se atiende a nivel de la sala CUNA. Y eso se mantiene permanentemente. Es una colaboración que tiene que ver con el programa nutricional que se cumple y también para tratar de contribuir en el pago de lo que son los honorarios de los profesionales que allí trabajan. Nos metemos en el tema partidario aquí en la ciudad de Villa Rosario. Elecciones este domingo. El hecho de que el justicialismo no haya habido consenso y que vaya por dos fuerzas, ¿no va en detrimento del resultado de la votación? Yo en esto quiero ser muy claro. No opino acerca de los partidos de la oposición o de aquellos que tengan posicionamientos que no tengan que ver en definitiva con lo que es Unión por Córdoba. En el caso de la lista que encabeza nuestro amigo y compañero Fernando Neira con todo el equipo que ha formado, un equipo excelente, yo he estado participando del lanzamiento de la propuesta. Y hablamos de cosas positivas porque en definitiva de lo que se trata es de que aquellos que tienen una opinión diferente, ¿no es cierto?, lo puedan expresar. Y hacemos hincapié en la respuesta de nuestro gobierno a estas iniciativas que se dan también en el interior provincial y que tienen que ver también con una posición política partidaria que tiene que ver también con un proyecto político, ¿verdad? Entonces, bueno, en la democracia, digamos, hay distintos posicionamientos. A lo que a nosotros nos importa es que precisamente Unión por Córdoba tenga, digamos, un equipo que tiene todas las mejores iniciativas en donde participan amigos y amigas y compañeros y compañeras que han participado toda la vida y que nos están acompañando precisamente para tratar de llevar adelante en este proceso electoral la mejor respuesta, ¿no es cierto? En eso nosotros somos, insisto, somos respetuosos. Para nosotros es un placer y un honor recibirlo al ministro, sobre todo alguien que recorre el departamento constantemente y está muy atento a cada una de las problemáticas. Y hace un tiempo habíamos hablado sobre esta expectativa y esta iniciativa que tiene la gente de la Iglesia Evangélica Bautista y la verdad que el ministro se había comprometido a venir y hoy tuvo la posibilidad de venir y hacer una visita y realmente estamos maravillados y encantados con el proyecto y muy motivados por avanzar, poder colaborando con ellos. ¿Y es también un refuerzo para lo que es el trabajo aquí en esta oficia? Sí, para nosotros muy contentos. Hay mucha gente, gracias a Dios, que ha entendido el propósito de este centro de atención y como dice el ministro, es una mano tendida del gobierno de la provincia, más cerca de la gente y bueno, muy contentos de poder estar cumpliendo eso.